Poder del romero para desinflamar rápidamente las articulaciones. Si sufres de artritis, artrosis, dolores musculares, tendinitis, inflamaciones en los pies, haz esta preparación. Vas a necesitar 20 gramos de romero seco, 100 ml de alcohol puro, puede ser de supermercado o farmacia, un frasco de vidrio con tapa y una cuchara de plástico o de madera. Coloca el romero en el frasco y añade el alcohol de esta manera hasta cubrir el romero. Luego mezcla todo, cierra el frasco y guárdalo durante 3 semanas en un lugar oscuro. Cada 7 días sacude el frasco para permitir liberar todas las propiedades medicinales del romero. Ya tienes preparado un excelente y potente analgésico, antiinflamatorio y antibiótico casero. Al cabo de 3 semanas ya puedes utilizar tu preparación. Coloca una cuchara de esta preparación en la zona dolorida haciendo ligeros masajes circulatorios. Verás como elimina el dolor sin causar efectos colaterales. Utilízalo solo para uso externo. No lo coloques en zona heridas ni en mucosas. Y no lo bebas tampoco. Te vas a sorprender con los maravillosos resultados. Ya me comentarás.